si este amigo este interesado en saber cómo hacer cómo proteger a su ganado cuando lo traiga aquí les mostramos una forma que puede protegerlo algunos hacen esta clase de amarre por acá en su vehículo a modo que el animal no se salga y no se caiga también me ha gustado mucho que el amigo ha tirado tierra acá por para no deslizarse aunque estamos en época de verano pero debido al casco del animal es bien fácil deslizarse así que muy bueno lo que ha hecho el amigo por acá y queríamos mostrárselo porque algunos lamentablemente tienen una factura en sus patas y ya no sirve el animal ya será animal para el cuchillo